ok mis amigos pues vamos a presentar el siguiente tema titulado la party que viene ya en el volumen número uno y suena más o menos así este vino ya llegó con el aire y con ambiente la party ya comenzó esto ya se puso ardiente parece todos a bailar la party ya va a comenzar saborcito tocando está un show le presentará y del show que presentará a todos les gustará la chaviza caliente está el perreo va a comenzar Raúl antes récords escucha esto a ver este vino ya llegó con el aire y con el ambiente la party ya comenzó esto ya se puso ardiente parece todos a bailar la party ya va a comenzar saborcito tocando está un show le presentará y del show que presentará a todos les gustará la chaviza caliente está el perreo va a comenzar y ahora los chicos del saborcito cero uno les van a enseñar el perreo bailando sexy bailando cachondo y el show es solo para mujeres prepárense mujeres mételo 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 eso mételo mételo sácalo 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 y témbralo mételo sácalo y témbralo mételo sácalo y témbralo Y este es el sabor de Saborcito 01 Saborcito 01